resolver x cuadrada menos 4 por y prima más 4y igual a x más 2 al cuadrado es una ecuación diferencial lineal voy a dividirla entre x cuadrada menos 4 para que quede escrita en forma estándar si hago esa operación me queda y prima más este término al dividirse entre x cuadrada menos 4 me queda o lo puedo escribir así 4 sobre ahora esto entre x cuadrada menos 4 esto se puede simplificar lo voy a hacer arriba dejo igual y abajo factorizo esta diferencia de cuadrados se puede factorizar como x más 2 por x menos 2 y ahora se puede cancelar este cuadrado del numerador con este factor del denominador arriba me queda x más 2 y abajo queda x menos 2 entonces la ecuación diferencial queda esto igual a esto ya está en forma estándar p de x es esto que está aquí mientras que q de x es esta fracción voy a resolver la ecuación diferencial con esta fórmula que voy a escribir aquí voy a obtener primero la integral de p de x esto es esto es p este 4 este 4 se puede sacar de la integral y se puede poner esto así entonces este 4 lo saqué aquí el de x lo subí y abajo pues se quedó x cuadrada menos 4 esta integral se puede obtener con la fórmula que voy a escribir acá con esta fórmula obviamente esta u tiene que ser x u es x a cuadrada tiene que ser 4 en la fórmula se tiene du si u es x du sería de x además si a cuadrada es 4 a es 2 ya que 2 al cuadrado es 4 la a tiene que ser 2 con estas cantidades como queda la integral esta integral voy a seguir trabajando acá abajo esto lo voy a copiar hacia acá esto no lo necesito así voy a trabajar esto es la integral esto es la integral de p de x ahora vamos a aplicar la fórmula es 4 por la integral según la fórmula es esto lo voy a copiar voy a copiar eso acá pero sin la c sin esta c y aquí voy a poner lo que es a y lo que es u la a es 2 aquí sería por 2 así aquí también es 2 en lugar de la a aquí también es 2 la u es x pongo x en lugar de la u queda esto así esto se puede simplificar aquí tengo 2 por 2 que es 4 este 4 se cancelaría con este 4 4 entre 4 es 1 1 por este 1 me da 1 o sea que todo esto es 1 queda nada más el logaritmo natural queda esto así ya tengo la integral de p de x en la fórmula para resolver la ecuación diferencial lineal ocupo e a la integral de p de x ocupo e a la integral de p de x o sea esto e a la integral de p de x el factor integrante ¿cuánto sería? sería e a la pues esto porque esto es la integral de p de x esto sería lo que va acá voy a poner esto más grande aquí aquí se puede cancelar el logaritmo natural con la e me queda este valor absoluto entonces esto es e a la integral de p de x ahora voy a sustituir e a la integral de p de x en la fórmula en esta fórmula ocupo y y por según la fórmula por e a la integral de p de x o sea por esto esto es igual a esta integral la integral de e a la integral de p de x o sea esto otra vez luego por q de x q de x q de x es esto lo voy a copiar va aquí así aquí hay una multiplicación por d x más c d x más c pues llego a esto podemos desaparecer las barras de valor absoluto de aquí se presentan dos casos quitar las barras y dejar lo que está dentro de las barras como está me quedaría así y por esto es igual a acá quedaría la integral de aquí también quito las barras y me queda pues queda así por esto luego más c así quité las barras de valor absoluto simplemente las quité ese es un caso que se puede dar pero el otro es quitar las barras y cambiarle de signo a lo que está dentro de las barras esa situación la voy a poner enseguida voy a copiar esta ecuación para aprovecharla el caso que falta es quitar las barras las barras de aquí y de aquí y cambiarle de signo a lo que está dentro de las barras o sea poner aquí menos y aquí menos así pero si esta última ecuación yo la multiplico por menos 1 ¿qué obtendría? pues obtendría esta ecuación sí porque si multiplico este término por menos 1 me da este término ya que se quita este signo este signo se convierte en positivo luego aquí este signo se convierte en positivo y lo que obtengo es esta parte todo esto aquí esta c se multiplica por menos 1 y obtengo menos c pero menos c se puede trabajar como más c se puede escribir como más c llegaríamos a esto o sea que se obtiene esta ecuación en ambos casos con ella voy a trabajar entonces en el siguiente paso voy a simplificar el integrando de esta integral y se puede simplificar aquí porque se puede cancelar este x menos 2 con este x menos 2 y este x más 2 con este x más 2 la izquierda de la ecuación me queda como está así y esto es igual a aquí queda la integral de pues aquí queda la integral de 1 por dx por dx o sea la integral de dx más c llegamos a esta ecuación la integral de dx es x me queda esto así y por esto es igual a x más c esta ecuación esta ecuación ya se puede dejar como respuesta para el problema yo la voy a reescribir la voy a poner así y por x menos 2 es igual a x más 2 por x más c que es lo que hice simplemente pasé a multiplicar este x más 2 a la derecha en la izquierda me quedó esta y por x menos 2 y en la derecha quedó este x más 2 que se pasó a multiplicar multiplicado por este x más c voy a dejar así la ecuación se puede despejar la y pasando este x menos 2 a dividir pero yo voy a dejar esto así esta sería entonces la respuesta para el problema ahora la comprobación ¿cómo comprobar esta respuesta? pues vamos a derivar vamos a derivar implícitamente la derivada de esto como es un producto de y por x menos 2 sería y por la derivada de x menos 2 que es 1 no lo escribo más el x menos 2 por la derivada de y que es y prima esto es igual a ahora derivo esta parte que es un producto de dos funciones x más 2 y x más c la derivada sería el x más 2 multiplicado por la derivada de x más c que es 1 no lo escribo no lo escribo entonces este paréntesis no es necesario este tampoco más el x más c multiplicado por la derivada del x más 2 que es 1 no lo escribo aquí también quitamos los paréntesis debemos ser capaces de llegar a la ecuación diferencial o a una identidad la ecuación diferencial es esta la voy a copiar la voy a poner aquí ¿cómo llegar desde aquí hasta aquí? en primer lugar la ecuación diferencial no lleva c para eliminar esa c vamos a aprovechar esta ecuación que sería la respuesta para el problema de esta ecuación se puede despejar x más c acá está despejada x más c observe simplemente pues esto se pasa a dividir para acá o sea se regresa porque ahorita lo pasamos a la derecha a multiplicar aquí tenemos x más c despejada x más c es esto entonces si x más c es esto aquí en lugar de x más c puedo poner esto eso voy a hacer me queda esto así esto se mantiene y es igual a el x más 2 más en lugar de poner x más c pongo esto lo voy a copiar lo pongo ahí llego a esto como llegar desde aquí hasta aquí yo me fijo que en la ecuación diferencial la y prima está multiplicada por x cuadrada menos 4 que es una diferencia de cuadrados acá la y prima está multiplicada por x menos 2 si yo multiplicara esta ecuación por x más 2 aquí quedaría x más 2 por x menos 2 por y prima y x más 2 por x menos 2 es la multiplicación de dos binomios conjugados que al desarrollarse me dan una resta de cuadrados me dan esta resta de cuadrados x cuadrada menos 4 entonces si llegaría a este término si yo multiplico esta ecuación por x más 2 hago la operación y por x más 2 me da el término x más 2 y más ahora este término por x más 2 obtendría x menos 2 por x más 2 por y prima pero x menos 2 por x más 2 es x cuadrada menos 4 voy a poner eso de una vez x cuadrada menos 4 eso por y prima esto es igual a aquí tengo este x más 2 por este x más 2 obviamente me da x más 2 al cuadrado más aquí multiplicaría esto por x más 2 y se cancela este x más 2 con este x más 2 me queda y por x menos 2 o x menos 2 por y ahora este término lo puedo pasar a restar a la izquierda este se queda en la izquierda lo copio luego este término también se queda en la izquierda lo voy a poner aquí dijimos que este término pasa a la izquierda quedaría aquí menos o sea pasa con signo cambiado quedaría así esto es igual a este término queda en la derecha ahora vamos a trabajar aquí con estos dos términos ambos llevan y tienen y como factor puedo factorizar y este término se conserva factorizo y entonces de estos dos términos me queda así queda x más 2 que es este x más 2 luego menos el x menos 2 sería menos x y este menos por este menos me da más sería más 2 esto por y estoy factorizando y esto es igual a x más 2 al cuadrado aquí esto se puede simplificar se puede eliminar esta x con esta menos x y este 2 y este 2 se pueden sumar me da 4 como se elimina la x con menos x me quedaría el 4 que resulta de sumar estos números 2 multiplicado por y queda 4y o sea queda esto la ecuación queda entonces así esto más 4y es igual a esto es la ecuación diferencial que me dieron entonces estamos bien esta ecuación si representa a la solución general de la ecuación diferencial lineal dijimos que la yes podía despejar no lo quisimos hacer vamos a dejar esto así darles 2 3 2 3 2 2 Gracias por ver el video.